Poder es la idea básica que mueve la película de Gojira, Kaiju Wakuse, y no es algo nuevo, poder es una parte primordial, pero esta vez no hace una referencia a la fuerza destructiva que es Gojira, sino al otro elemento de la franquicia, el poder de la humanidad. En 1954 los orígenes de Gojira fue como una metáfora muy cargada del poder atómico, el poder destructivo de la humanidad, que sumado a la popularidad de personajes como King Kong, despertó en el cine de la era Kaiju, similar a menor escala a los superhéroes de hoy en día, dejando un poco de lado el mensaje principal de Gojira, terror y destrucción, y combinándolo con otro más sutil, el de protector del planeta, y con eso seguía siendo enemigo de la humanidad. Pero Shin Gojira en 2016 fue un regreso en forma al terror original de la franquicia, donde el poder es elevado muchísimo, casi a niveles incontenibles. Aún así, comparándolo con Kaiju Wakusei, este es totalmente gigante, y más importante, de una naturaleza diferente. Si bien la trama gira alrededor de Gojira, él está notablemente ausente en la mayoría de la película, dejando como punto focal de la historia, la impotencia de la humanidad al no encontrar otro hogar, y la determinación para poder recuperar el que abandonó hace tiempo. Y esto es un claro giro de 180 grados en lo establecido en las películas anteriores. Tradicionalmente, el Kaiju ataca el mundo de los humanos, él es la amenaza al orden natural que nosotros conocemos. En Kaiju Wakusei, tenemos a los humanos invadiendo lo que es el espacio natural de Gojira, y esto lo veremos bajo dos enfoques. Uno, es recuperar el poder que los humanos perdieron cuando decidieron abandonar el planeta, que tiene menos que ver con destrucción y mucho más con el valor de quedarse y pelear por la tierra. El segundo enfoque que tomará fuerza en la segunda y tercera parte espero, es que la humanidad perdió poder no cuando huyó de la tierra, sino cuando cortó su enlace con ella, dándole a Gojira su lugar como el castigador, reclamando nuestro egoísmo y presunción como amos del planeta. Y una historia de esta magnitud, una donde la humanidad tenga la oportunidad de pelear contra el rey de los monstruos requiere una nueva forma de contarse, y la animación es la herramienta perfecta, el estudio de animación junto con el escritor tienen trabajos que muestran su gran calidad y seguro darán una buena impresión en la trilogía. Esto no es por decir que la película sea perfecta, sufre por ejemplo de personajes poco desarrollados y planos, pero la intención principal de la historia en su primera parte se cumple, situando a una humanidad sufriendo por su falta de poder, y este concepto está presente en tres formas, una de ellas cuando la humanidad escapa del planeta, y la segunda cuando el protagonista, Haruo Sakaki, es tomado prisionero cuando tiene que acatar órdenes contrarias a lo que él cree. El tercer ejemplo es evidente al final de la película, pero es la voluntad de pelea de Haruo lo que le da esperanzas a la humanidad, y hay muchas metáforas mezcladas en la trama, con la cabeza de la nueva religión, acceso a nueva tecnología de guerra y con altos mandos del gobierno tratando de controlar lo que podemos lograr por nosotros mismos. Con todo eso, la lección más importante de esta historia es la fuerza en la naturaleza. Si hay algo con lo que pelea la humanidad después de 20 mil años al regresar a casa, es el cambio por el paso del tiempo. Si bien como dice Haruo, hay recuerdos, memorias del paso de los humanos, difícilmente se puede recuperar el tiempo perdido sin grandes sacrificios. Después de que el protector de la tierra los ahuyentó, se necesitará perder algunas cosas en el proceso si realmente se quiere ser parte de ella de nuevo, una lección que la humanidad olvidó hace un tiempo, el poder requiere sacrificio. Está por demás decir que la película me encantó, realmente siento que el hecho de ser una película de anime le da una dimensión mayor que no habría sido posible en un live action, las escenas de acción están muy bien construidas y todo llega un final que me tendrá marcando la fecha para la siguiente parte, esperando que la historia nos entregue un desenlace épico acorde a la expectativa que puso en sus primeros 88 minutos.